Amor Amor Sueño que un día Sueño que juntos Podamos decir que Nos juramos el mundo Sueño contigo Sueño despierto Déjame convencerte que algún día Tendremos Un amor Un amor Que no se rique de nada Un amor Hecho a prueba de tiempo A prueba de fuegos Que si se queda se levanta Un amor hecho así A prueba de todo Todo, todo Un amor Un amor que no rique de nada Un amor hecho a prueba de bala A prueba de vientos Que si se queda se levanta Un amor hecho así A prueba de todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo